El Nacimiento de Jesús El Nacimiento de Jesús Que en estos días de Navidad Trabajemos por ser constructores de paz Por construir la unión familiar La unidad social El amor y la concordia Y particularmente Que brille la luz del niño Jesús A través de las buenas obras Que hagamos en favor de nuestros hermanos Más necesitados Yo los invito a que el 24 por la noche Después de participar en nuestra Santa Misa Para agradecerle a Dios Nuestro Señor El misterio de la encarnación de su Hijo Celebren después en familia la Navidad Y la celebren cristianamente Arrullen al niño Dios Canten villancicos Recen el rosario Recen la letanía Hagan la costadita Y es la forma de celebrar La Navidad cristianamente Y después viene la convivencia La alegría El brindis La reunión de la familia Los abrazos Es parte de estas fiestas tan hermosas Que celebramos en estos días de la Navidad Recuerden que todas estas fiestas son Por el nacimiento de Jesús Que Dios los bendiga Y que bendiga a sus familias Feliz Navidad a todos Gracias por ver el video